Clivaje es una de las consultoras más prestigiosas de la Argentina. Esteban Reira es consultor y analista de Clivaje y ha tenido la enorme gentileza de atenderse. Esteban, buenos días. Ignacio Riverol saluda desde Comedios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ignacio. Gracias por atendernos, Esteban. Bueno, este fin de semana nos da un poco de paz la previa en las provincias que desdoblaron. Se viene un fin de semana el próximo muy activo. Ustedes han publicado unos sondeos realmente muy, pero muy interesantes, como siempre, y nos gustaría que los compartas con la audiencia, que por supuesto está siguiendo medio tangencialmente, porque apareció estos días que la gente no quiere contestar encuestas, pero bueno, viene siguiendo con atención todo lo que dicen y hacen los candidatos. ¿Qué números tienen a esta altura, Esteban? Bueno, nosotros trabajamos en un principio con un escenario, lo que sea, las primarias abiertas, y después sí, en función de esos resultados, pensar en hipotéticos balotas que se puedan dar a partir de que, bueno, ningún candidato todavía tiene, en principio, la base necesaria para ganar en primera vuelta y no forzar un balotas. En cuanto a los frentes, lo que se ve es que el frente con mayor apoyo junto por el cambio, que entre los votos que puedan tener Patrizia Urrich y Horacio Rodríguez Larreta, están casi en 34 puntos y están seguidos por Unión por la Patria a 3 puntos y medio. O sea, una situación muy pareja. Por ahí, después, cuando uno ve en candidatos en individual, Sergio Massa se le espera un poco, porque es el candidato en forma individual más elegido entre todos los posibles de todos los frentes, pero sin marcar una diferencia sustancial. Estamos hablando de que Sergio Massa tiene intención de votos cercana a los 22 puntos y Patrizia Urrich en 17, 17 y medio. Estamos hablando de algo muy cercano para un escenario de paso. Esto es lo que demuestra ese alto nivel de incertidumbre que hay en estas elecciones, una atomización muy grande, porque no hay hoy un candidato o un frente que sea aquel que interpela la mayor cantidad de necesidades, de expectativas de la población, y por eso vemos esto todo tan disperso. Perfecto. Y ya enciendo a este juego de binomios, ¿qué les ha dado este primer sondeo, Esteban? Bueno, a nivel de, cuando nosotros empezamos a indagar respecto a las hipotéticas, los hipotéticos balotas, lo que observamos es que, por ejemplo, quien mejor, dentro de Juntos por el Cambio, quien podría hacer una buena elección frente a Sergio Massa, a Unión por la Patria, el Horacio Rodríguez Larreta, el que le podría ganar a Sergio Massa y a Agustín Rossi. En cambio, si es Patricia Urich quien lleva el balotas, que en muchos análisis se la ve como la favorita a ganar la primera vuelta, a nosotros nos la da muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta, perdería con Sergio Massa en ese balotas, pero la característica de lo que estamos viendo en estos hipotéticos escenarios es el alto nivel de indecisos. Estamos sabiendo que los indecisos, cuando nosotros les preguntamos las opciones, en una posible segunda vuelta, están como mínimo en 15, 16 puntos. Incluso tenemos momentos donde, por ejemplo, un posible balotaje entre Bullrich y Millet tiene casi un 24% de indecisos. Eso quiere decir que, claro, que todavía la gente no se terminó a acomodar a los candidatos, todavía no tiene pensado su voto, por el contexto no es el ideal. Y porque, bueno, también, como te decía hace instantes, no se ve un candidato innatural que pueda tener la simpatía de la mayoría de la población o de un buen porcentaje como pasaba, como pasó en 2019, pasó en 2015, pasó en 2017. Sí, te digo, estamos en un escenario de mucha atomización. Entonces, también todo es muy, todavía es muy complejo encontrar tendencias definitivas. A mí me parece que agosto las pasos van a dejar una verdadera impresión, porque eso ya es la gente participando de la zona masiva, y a partir de ahí analizar va a ser distinto. Claro. Yo siempre le pregunto a ustedes que, además de la ciencia, el sondeo, las estadísticas, ustedes juegan con el imprevisto, como la gente de campo que produce abajo del cielo, porque están haciendo todo perfectamente en el campo, surge un hecho, si, por ejemplo, ahora y hasta el 13 de agosto, elecciones importantes, Santa Fe, Chubut, la capital cordobesa, bueno, que eso puede modificar. Y hechos, por ejemplo, como la crisis del transporte ayer, que puso a la gente de terrible humor, fue muy cruel lo que pasó, de gran impacto. Ustedes están perfectamente en el campo, y surgen hechos que sacuden a la opinión pública. ¿Cómo juega eso cuando ustedes están en el campo laburando? Mirá, eso, por supuesto que ese tipo de hechos puntuales que no te cambian el voto. O sea, la persona por ahí no cambia el voto por el paro de transporte de ayer. Pero sí podrá esa persona, cuando le llega a esa encuesta, para responder si la está afectada por el paro de transporte, la va a responder de una manera. Si esa encuesta le hubiese llegado dos días atrás, probablemente a veces puede pasar que respondan de otra. El enojo en el momento sirve. Ahora, ese enojo no es el que termina definiendo el voto después en la persona. Lo que genera es lo que nosotros denominamos sesgos en las encuestas. Lo que se está viendo bastante en estas en particular, en este momento en particular, por esto que yo te digo, no va a haber un candidato a un frente que coseche de manera natural las simpatías de la gente. Fíjate que la parte sesgada de las encuestas está teniendo el problema que estamos teniendo la mayoría de las consultoras. Claro, claro. Esteban, ¿han hecho algo en Buenos Aires que es como la madre de todas las batallas? Todavía no tenemos publicado, estamos trabajando en eso. Claro, sí, sí. Porque, bueno, sí, igual, a ver, el panorama no parece tan atomizado como a nivel nacional, pero, bueno, estamos trabajando en eso. Nos habíamos enfocado en las elecciones nacionales, porque, bueno, recién estaban conformadas las fórmulas y las que se cerraron las listas. Y en el momento para medir, porque digo, previa vez era si se medía a Cristina, si no se la medía, si se medía a Macri o no, o cómo se le medía a la reta. Bueno, una vez que todo eso se terminó de acomodar, ahí uno sale a analizar y, bueno, estos son los primeros resultados. Veremos qué pasa después con el tema de Buenos Aires, que lo tenemos ahí y ahí falta poquito para tener algo listo. No, apasionante. Tiene que ver que faltan pocas semanas, estamos ahí nomás. Si nos falta un poquito más de un mes y estamos votando en las pasas, porque son siempre definitorias. Con un escenario, ustedes saben muy bien que la economía, la inseguridad, el tema del narco, bueno, el tema de la no moneda y todo eso, claro, influye todos los días, ¿no? Es muy difícil para un gobierno enfrentar esos desafíos y además enfrentar una elección nacional. Es muy complicado, muy complicado. Sí, por supuesto. Bueno, es lo que uno ve, lo que se discute. Es muy difícil la tarea que tiene el oficialismo para poder volver a ser electo en presidencia y a las nacionales con un contexto económico total adverso. Digo, es difícil un presidente repita con inflación, es difícil que un oficialismo se quede en el gobierno con una crisis de inflación. Lo que tiene es una base de apos electoral bastante importante y una estrategia bastante acertada que fue la de poner a Sergio Massa que por ahí es un candidato que puede arrastrar más votos del medio y no es un candidato que coseche votos solamente en el núcleo duro. Me parece que hay una buena visión, un buen análisis de la situación. Esteban, como siempre, un gran gusto charlar con ustedes, gracias por la gentileza, buen fin de semana, bueno, y vendrán otros segundos antes de las PASO, así que siempre a disposición para compartir con la opinión pública los trabajos de ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el llamado, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Esteban. Esteban Regueira es consultor y analista de Clivajes. Gracias.